Ya estamos aquí, ya vino la chenta, pues aclarar eso, ¿verdad? con Araceli. ¿Dónde viene? ¿Hoy viene a aclarar eso, chenta? Ah, sí, porque... Ni un momento ha dicho que con Titi me voy a casar, para que... Más que todo, ¿se no quiere problemas? Pues sí, yo no quiero problemas ya, por esa razón. Mira, yo te traigo la chenta aquí, porque... Para que ella te diga, mira, yo no me voy a casar con ella, y ella te viene a decir la mera. ¿Y para qué traje tu nana? Si no es mi mamá, solo te viene a decir que no me voy a casar. Ah, sí, es que mire, pues yo no quiero problemas ya con usted, pues yo a decirle, vengo, que yo no me voy a casar con Titi. ¿Por dónde te la traje? ¿Cómo no me creíste? Para que la asegure, dice. Pues sí, porque... Para que ella crea, pues, porque yo ni un momento ha dicho que con él me voy a casar. Pues sí. Pero hay muchos comentarios que dicen que... Pero la gente puede decir. Pues la gente puede decir, madre, burro, que también es que está haciendo por una compañera. Pues yo no me voy a casar con ella. No me voy a casar con ella. Pues sí, yo ni un momento ha dicho que yo me voy a casar, pero no sabe con quién. La chenta no ha dicho con quién, solo dijo que sí se va a casar, pero con Titi no, dice ella. Pues sí. Pero no sabe en ese momento que va a ser la boda de la chenta. Y yo ni un momento ha dicho, pues, ella si ella no cree, pues, está bien, porque yo, yo ha dicho que ni un video no ha dicho con quién me voy a casar. Yo así le he dicho. Y los videos ahí están. Yo ni un momento le he dicho que con él me voy a casar. No vale. Y por eso vengo a decir a la Celia, pues, que no piensa mal, porque... Yo por eso la fui a traer a ella, porque... Amá, ¿a qué la fuiste a traer? ¿Para qué creía? ¿Para que me escuché? ¿Para que me escuché? ¿Para que me escuché a ella? Ya, lo tuvieras puso a vos. Para la cara a vos. ¿Que todo le fue así a la chenta? No, hombre, si él me fue a decir que viniera a declarar esto, porque yo no es con él me voy a pasar. Digo que yo con vos me voy a quedar, pues. Pero no. Por eso. ¿Pero por qué? ¿No sos la mamá de mi hijo, pues? Sí, pero no has mirado los comentarios que vos... Ah, pero la gente puede decir un montón. Es que los comentarios pueden decir, a mí me pueden pelar hasta la cabeza, los pies, pero mientras que no han visto... Hasta la puja, pero puede pelar. Vaya gracia, sí. Pues sí. Yo no le puedo decir palabras pesadas, porque yo ya soy una señora. Ya es grande, ella va a respetar. Ajá, y si ella no respeta, pues ella es, ¿verdad? Pues como le digo, que yo vengo a declarar eso, que yo ni un momento he dicho, con ti te me voy a casar. Yo me voy a casar, pero no se sabe con quién. Y ella sí ha dicho la chenta, la Selly. Y yo también, yo no me voy a casar con ella. Pero no me voy a casar con lo antes, ¿sabas, tía, por eso es tu compañera? Pero antes, ya no. Antes, hasta todavía tengo una foto todavía que vas abrazando con ella, ¿sabas? Sí, Pita, ya no. ¿Sabes, Titi? Para la cara vos. Por eso es que a la Araceli ya no le cree, Titi. Pues sí, yo pruebo. Como vos ya no le hiciste casa a la chenta, pues cada rato te estuve ahí. Pero como antes, vos la hacías casa, por eso no te pegaba. No, hombre, mira. No, hombre. Es que el Titi, cada vez no se la entienda a la Selly. Que yo no me voy a casar con ella. Pues sí, pero eso vengo a declarar, porque yo ni un momento he dicho que me voy a casar con Titi. Yo me voy a casar, pero no se sabe con quién, le digo, porque ni un momento he dicho que con él. ¿Ya? No te vas a casar, pero sí, todavía te manda mensaje. Ya, no, hombre. Ya no. Pues sí, todavía le manda mensaje. No, mentiras. Mentiras. Antes, ¿sabes? Pues sí, yo le envío su teléfono de él. ¿Qué pasajeros de uno de él? Sí, yo le envío su teléfono de Titi. ¿Quién puede enviar mi teléfono? Pues chenta, envía mensaje todavía a Titi. Sí, todavía envía. ¿Vos ya viste? Pues sí, yo le envío su teléfono de Titi. Chenta. Ajá, sí, es cierto. Entonces, ¿qué viene a decir aquí? Pues sí, sí. No, lo que pasa, mire, pues. ¿Es carada, qué es? No, es carada, no es, porque yo vengo a decir que yo no es con él, voy a casar. No, ¿por qué le manda todavía mensaje? Y por esa razón, no manda nada, hombre. Eso era de que a veces. De que a veces. Eso es reciente. No, no, ¿qué día? No, es que día ella le mandó un mensaje que yo miré. ¿Qué decía? Hola, solo hola le manda, pero sí le manda todavía mensaje. No, él ni sabe escribir. Pero no sabe escribir. Entonces, ¿quién le escribe? Sabe. La chenta tiene una aplicación que solo dice hola y hola escribe. Pero sí le manda mensaje. Chenta, ¿por qué le envía mensaje a Titi? Bueno, está mentira. O tal vez son sus hijas. La mujer le equivocó. Yo he dicho que... Yo he dicho que me voy a casar, pero... No se sabe con quién. Aquí estamos. Solo usted sabe, más solo su mente sabe con quién se va a casar. Titi, no puedes cargar un poco al nene. Mira. Un ratito y ya. Sí, cansa. Ya me cansó. Un ratito a Araceli y ya se lo da a Don Lino. Si para ahora le pago y pago para que firme. Casi. Ahora sí, bastante le pagamos a él. ¿Le paga Don Lino? ¿Y luego le da? Jamás. Nada, nada. Papá, Anzón. Me voy a cargar a tu abuela chenta, ¿mejor eso se hace? No, ya no me dejo chinear ya. Pero antes sí se dejaba que la chinear. Ay, dejaba, hombre. Eso fue antes. Antes. Ella no. Yo por otra vez traje a él porque para que... Pero ella no sabe. Pero todavía le manda mentiras a saber. Ya no, hombre. Entendés. Pues sí, es el que le estoy diciendo. Yo no le he dicho que con ti te me voy a casar. Yo ni un momento le he dicho. Yo por ahora le dije, no crea ni dejé creer. Uno hay que creer lo que la gente le dice a uno. Pues sí, los comentarios pueden decir que miren, doña Vicente, que se va a casar con Titi. Pues los comentarios pueden decir así. Pero mientras que a la hora se va a ver con quién. En mi cabeza, ¿cuándo va a caber eso que Titi se va a casar con la chenta? Ya es una señora ya grande. Ya, ya somos señoras. Ya tenemos hijos, ya somos señoras. Pero va que yo tengo todavía 18 años. Vaya usted tiene... Yo voy a tener la culpa que a veces dije que te casaras conmigo, pero no quisiste. Oye, Araceli todavía le sacan cada eso. Oigan. Vaya si vos... Pero todavía hay tiempo. Sí, todavía hay tiempo. Pero no hay piso. Vaya a trabajar. Pues si no me gusta trabajar. Pues sí. ¿Trabajando, pa? Trabajar. Trabajen los dos. ¿Se te regala usted el vestido a la... ¿Qué, pa? Ese vestido es mío. Ya está medio. Ni quiero vestido de la chenta a mí. Toda feo está el vestido. ¿Ya lo viste, pa? Ay, no, la celis. ¿Ya lo viste? Sí. Ojalá que lo enseñaron ya. Y eso no tienen derecho de enseñarlo. Vaya, Braille. Yo no lo tengo en la casa porque yo tengo confianza con ustedes. ¿Quién tiene el vestido? ¿Quién tiene el vestido? ¿Quién tiene el vestido? A ustedes se les quedó. Yo lo tengo. ¿Quién fue ese día a traer el vestido? Ah, la Dailin y la Lucha. Vaya entonces, ¿por qué no son lo que ella está diciendo? ¿Por qué ella está diciendo que mi vestido está muy feo? No, es que ese día a mí me contaron. No lo ha visto. ¿Se imagina? Lo que pasa es que cuando hay envidia, envidia, envidia. ¿Por qué hay envidia? Pues sí. O sea, ni pongas bien cecianos o qué es. No, hombre, te vas a casar con Titi. Yo te doy para los tacones. Vaya. Los tacones los vas a dar. Pues sí, ¿usan tacones, sí o no? Ah, sí, tacones. Yo para la pintura. Vaya. No se caes también. Yo el beso. Yo el cuerpo, sí. Yo lo entiendo todo botar. El Titi va a poner el cuerpo, sí. ¿Vos también ponés el cuerpo? Claro. Pues sí. ¿No se quieren casar, pues entonces? ¿Quién te entiende muy bien? No, va a poner el cuerpo a la chanta. ¿Tal vez? La chanta dijo que con Titi no se va a casar a la chanta. Y por eso ella vino a aclarar eso. No voy a pensar mal. Yo por eso te la traje porque sabes que solo conmigo vas a estar. Cállate, no. Pues sí. ¿Quién no se va a casar con ella? No. Eso es para que crea a la Celi que... Porque yo no me creo. Correcto, eso por eso viene a aclarar, pues. Por eso la traje personal a ella para que ella lo diga. Es cierto. Yo nunca. ¿Nunca va a hacer eso? Tal vez así, mirándola a ella, que ella le diga. Ella misma, tal vez, entonces, ¿sí va a creer usted? Pues sí. Por eso vengo yo a hablar con ella, pues. Vaya. Ahorita no ha dicho con quién va. Más claro no se puede ya. Aquí están las rezas claras. Ah, don Lino, también la chanta estaba diciendo que dice que yo soy cómplice. De los papeles. Mirar a Celi, ¿qué papeles? ¿Van que yo no les di ni un papel a ustedes? ¿Y dice que... Los papeles estaban en la mesa. Usted lo leyó adelante, usted estaba grabando y usted lo comenzó a leer. ¿Ya? La chanta, pero yo no me robé los papeles. ¿Y para qué quiere los papeles? Toma, los papeles están en nombre de Titi. ¿Para qué quiere los papeles? ¿Y cómo el Brian va de machista? Y ya veo que yo pensaba que era un buen amigo, pero no. ¿Ustedes que Brian no es buen amigo? Le mandaron un audio para usted y para todos aquí, porque son unas gentes que roban por meterle cabeza y usted por leer el papel. El Roma dijo, bueno, si no pues. ¿Vera ella? Por la ley de usted. Hay mucha gente que así como Titi tiene que meterle presa a la chanta porque ella no tiene derecho a meterle presa. No, 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 yo no puedo meterle presa porque los policías son amigos. ¿Por qué estaba casado con ella? Yo no, gracias a Dios que ya los papeles están en la mano. Amigos, ahorita aquí no hay ni un amigo. ¿Vieron los policías? ¿Pero el niño de la moto si lo tengo? Los policías si son amigos de la tinta. ¡Hala, mira, haciéndole burlas está, mire! ¡Los policías! ¡Ya vio, ya vio, ahí sí no le dicen nada! No, no, porque el Ministerio Público va a ser un amigo de ellos también. ¿Por eso no le dicen nada porque ahora no te vas a casar con ella? Sí, ya no le digo yo. ¡Sí, no me voy a casar con ella, hombre! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Que usted no entiende. Ahora si se lo quiere regalar, pues, ahí se lo recibe. Ajá. Venga, madre, que no entiende que no me voy a casar, no me voy a casar. Pues sí, por eso me iba a decir. Me voy a preparar una granizada. Vaya, 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 mira a la Araceli y mira a la Chenta. ¿Quién está más guapa? La Araceli. Pues sí. Oiga, Chenta. Mira, Chenta. No puede su mujer. Pero prepararle una granizada de limón, porque si no la va a... La cara te va a tirar. ¿La vas a parar, sí? Sí, va a meterla. Yo estoy dando las cosas regaladas, vos. A mí no me dan las cosas regaladas. ¿Quiere granizada, pues, Chenta? No, yo no quiero granizada. ¿Y él está diciendo? A mí no me gusta granizada. ¿Le va a invitar una tinta? ¿A ella pasa el granizadero o solo los niños lo compro y ya? A usted no le gusta. ¿Ya ve? ¿No se ve la persona que no la hiciste tan bien? No, a mí no, sí. Es la granizada que pasa. Puedo ver a la persona que está comiendo, no me da. ¿No le da armonía? ¿Y para los patos, sí, mamá. Cuando pasa la granizada, dame. Bueno, les doy para ellos porque compran. Yo no. Peor del limón. ¿No le gusta? No. ¿Ya le vino a decir, va, la mera verdad? Pues sí. Yo ya le dije, ah, pues, que no me creo, pues. Tomo de... ¡Nunca pensé! Pues sí, a la hora, va a ver. Se la van a dar a saber. Bien, pues sí. Vente, que no pase eso. Pues sí. Se van a casar. Mejor Brian, que se case con 80. Pero vale, eso sí es una buena pareja. ¿Por qué no te casas vos, pues? Casate. Sí, vaya. Si no dices con quién se va a casar. Vaya, ¿por qué me estás ofreciendo a Brian? Sí, vaya. Ah, ya sé quién. El truchita. El truchita. El truchita sí es el mero, mero de la gente. Mira, cuando le dices trucha se... ¡Mira, cacapero! A la 80, mire. Ahí sí no le dices. ¡Déjelo, déjelo, déjelo! ¡Déjelo, déjelo, déjelo! Ahí no dice nada. Déjelo, ella dice que es una niña, ella no tiene buenas, tiene bonitas palabras. Pero yo no lo puedo decir porque ya veo que las personas, así como de su tamaño dicen las personas, que es una... Como dices, no tiene esa palabra, ¿verdad? Que para hablar, pero para decir unas palabras, ¿qué? Que no sabe nada. Pero para decir unas palabras, ¿qué? Más las palabras sí puede decir, pero buenas palabras no. Eso es lo que está al revés, ¿eh? Pues ahí que me diga lo que me quiera decir. No le hagas caso, hombre. Pero ya le viene a decir que no nos vamos a casar. La cheta no es grande, va, es casi la misma estatura de la coma. ¿Qué es la raza? La misma estatura. Ajá, pachita. Así como la de Isabel también. Ella no es grande tampoco. Ajá, pero vos venís como 1,40, fíjate. Yo quiero que es por el tiempo ya, ahorita que... Ya no crecen las patojas, ¿verdad? Así como la Marta, ¿verdad? ¿La Marta dice qué? La Marta bien creció un poco, como 1,50, 1,55. Pero vos 1,40 o 1,15, ¿verdad? Yo 1,10. La raza y más chaparras que... ¿Cómo es 1,10 vos? No, estoy diciendo 1,40 y 1,10. 1,10 aquí ve. ¿Cuántas tantías? 1,60. 1,60. 1,65 mide yo. Bueno, Araceli ya te dejó claro la cheta. No se va a casar con ti. Tomo de saber, de saber. Entonces no crean que vino la cheta a decirle. Ay, Dios, Araceli. Bueno, cheta, usted ya cumplió en venir a decirle. Llega si no quiere creer.